¡Hola querido amigo! ¡Nos vamos a despedir de todos ustedes! ¿Cómo escuchar? ¿No le vas a dar las gracias a todos nuestros amiguitos que nos vinieron a ver aquí? Sí, tenemos que ser agradecidos. Kiki, ¿le agradeciste alguna vez a tu papá porque trabaja todos los días para que nunca te falte la comida? ¿Es tu mamá que arregla casa y te ayuda a hacer tareas? También tenemos que dar gracias a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, a nuestros profesores y principalmente a nuestro gran amigo Jesús que nos da la vida, la salud, la naturaleza, los pajaritos. Y también nos vio a nuestro querido Señor. Entonces, antes de irnos, nos vamos a abrazar y agradecer por todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!